... Esta es ya la undécima denuncia que ha recibido el equipo de gobierno. La undécima. Todas, repito, todas, excepto Loreto, en su tercer recurso, han sido archivadas. Esto ya no es una persecución política, esto es una persecución personal. Porque atentan contra nuestra vida personal, laboral y familiar. Esto es odio. Odio a quienes fuimos elegidos por los gaditanos y las gaditanas para gobernar esta ciudad. Odio porque por primera vez una persona de origen humilde del barrio de La Viña ocupa la alcaldía de esta ciudad. Odio a que no sean ellos, a que no sea la élite social a la que pertenece Partido Popular o Pérez Dorao, quienes gobiernen, a que no sean quienes llevan toda la vida viviendo de la política. Y odio a quienes gobernamos esta ciudad y, sin embargo, nos consideran usurpadores. Esta denuncia no se sostiene por ningún lado. Primero, porque me acusa a mí de provocar las pérdidas de Cádiz 2012, cuando se trata de una sociedad que acumula pérdidas desde el ejercicio 2014, cuando ya todavía estaba gobernando el Partido Popular. Es más, por aquel entonces, en el ejercicio 2014, arrastraba aún más pérdidas que actualmente y ya se encontraba en su puesto de disolución, como así dictaminaba un informe del interventor en el cual se amparaba en el plan de ajuste por la situación económica que se encontraba este ayuntamiento. Una sociedad que fue creada para organizar lo relacionado con el Bicentenario, con Cádiz 2012, y cambiaron su fin por la puerta de atrás. Y me denuncian, encima, por una decisión aprobada por el Consejo de Administración, que les recuerdo que yo soy el presidente, pero lo componen miembros del Partido Popular y del Grupo Socialista, y que no es otro que la cesión de la Casa de Iberoamérica. Desde la creación de la sociedad, el objeto principal de esta empresa es ceder los espacios públicos a las organizaciones sin ánimo de lucro y a las delegaciones municipales. Nunca, y repito, absolutamente nunca, se ha cedido el espacio de la Casa de Iberoamérica, gestionada por Cádiz 2012, por una decisión unilateral mía, como afirman. Nunca sucesión y uso está aprobada y aprobada en el Consejo de Administración. Por último, que quede claro que esta denuncia se realiza por una connivencia entre Partido Socialista y Ciudadanos. Por un PSOE que vuelve a dirigir a Ciudadanos a través del mando a distancia. Un PSOE y un Fran González que se sienten muchísimo más cómodos con la derecha de esta ciudad y que usa a Pérez Dorao como si fuera una maioneta o un pelele. Polirra González oculta y se oculta detrás de la oscuridad y además amparándose la cobardía política porque si tan seguro está de que tanto en Onda Cádiz como en la Fundación Municipal de la Mujer se están haciendo las cosas mal, ¿por qué no propuso a ningún candidato del Partido Socialista? ¿Por qué se tuvo que amparar en otra formación política, manejándolo, como decía, con el mando a distancia, para que fuesen ellos los que dicen en la cara y no ningún miembro del Partido Socialista de esta sociedad? Ese Partido Socialista que en estos cuatro últimos años agachaba la cabeza, perdón, en sus últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular agachaba la cabeza cuando el Partido Popular insultaba, vilipendiaba e menospreciaba la labor política e incluso en ocasiones rayaba lo personal cuando insultaba a los portavoces del Partido Socialista. ¿Dónde estaba el Partido Socialista para denunciar todas esas tropelías que se cometían hacia los miembros de la oposición? Nunca, nunca actuaron.